Argentina, San Clemente de Tuyú, el primer encuentro nacional e internacional Gauchos del Sur. Realmente un honor haber compartido con todos los amigos, con toda cantidad de gente de toda la Argentina, de Uruguay. Y bueno, agradecer y felicitar a todo el equipo, todo el grupo de Uruguay que fue comandado por Silvia Sidiaco. Que realmente todos los chicos de Yung, toda la gente de Primero Oriental, también de Durazno. A toda la gente linda que estuvo, cantores, payadores, amigos, músicos, que representaron tan bien el Uruguay. Y bueno, ni que hablar de nuestra amiga Violeta Blanco, que hizo las delicias de todos los amigos. Y espero que la transmisión que hicimos el domingo pasado les haya gustado y haya estado, bueno, muy sencillo. Porque no teníamos muchos medios técnicos para hacerlas, pero de todo corazón estuvimos compartiendo allí esta ciudad. Así que bueno, ya empezamos el programa, está saliendo el programa por CX46 Radio América. Muy buenos días, estimados amigos, realmente muy buenos días, porque hoy ha salido el sol, el astro rey, este día de los niños. Es espectacular para poder hacer carreras al aire libre, carreras de embolsado. ¿Se acuerdan de las carreras de embolsado? Bueno, qué lindo, qué lindo. Alma y tradición aquí con una nueva energía para continuar con este mes tan maravilloso, el mes del payador, el mes de todos los payadores, de todo el payador, que es nuestro canto raíz, nuestro canto tradicional. Por eso hoy vamos a traer unas novedades que nos han brindado todos los amigos que hemos encontrado por allá, por San Clemente del Tuyú, esta maravillosa ciudad hermana que nos recibe siempre con los brazos abiertos. Allí en ese hotel maravilloso de playa, playa, hotel, este frente justamente a lo que es la playa, ese divino balneario de San Clemente del Tuyú, que pudimos por suerte, a pesar del frío, muchísimo frío, pero tuvimos dos jornadas de sol muy bonitas y allí estuvimos todos. Bueno, yo juntando caracoles y pequeñas cositas para traer de recuerdo, como siempre uno busca algo que puede encontrar para traerse de recuerdo a nuestro país. Y bueno, vamos a empezar entonces con una gran payadora y amiga, doña Susana Repeto, que siempre está también y que estuvo en este festival recibiendo también sus premios correspondientes. Y nos va a estar entregando de este nuevo material que acaba de sacar Susana con otros, incluso artistas uruguayos, también payadores uruguayos. Miren qué bonito título, La vida y la libertad, es el título de este nuevo disco de la payadora argentina de Dolores, Susana Repeto. En este caso va a estar cantando con Santiago Clárez, esta payada de Contrapunto, en el Prado de Montevideo 2018. Es toda una primicia para nuestro programa y tal vez para toda la República Oriental del Uruguay. Así que bueno, adelante Sebastián y qué gusto Sebastián reencontrarte en vivo y en directo. Estás más lindo, oye, será que, sí, sí, al pasar una semana más, viste que se va embelleciendo la persona, ¿no? Eh, ah, sí, sí. Bueno, nos vemos con todos los amigos a través del Facebook, ¿eh? María Teresa Barbad Pérez, a través del Facebook, si quieren, si quieren. Y si no, también pueden escuchar por cx46.com.uy. Así que bueno, adelante con esta payada de Contrapunto. Repeto y clárez. Gracias. Gracias. Gracias.